Escuchen aparentemente a la persona que grabó la conversación con Fran Ramos y ahora se quiere curar en salud, dice que no tiene culpa de nada. Escuchen, escuchen. Tú y la singa de Ninozka, y la singa que te mandó todo eso, no tiene los ovarios para hacer lo que yo hice. Que a ti ni ustedes tuvieron... Ustedes no tuvieron los ovarios ni el pingón de hacer lo que yo hice. ¿Y por qué si yo, que fui la que lo hice, lo grabé? Todo esto fue para joderme a mí, pero se van a quedar con las ganas, porque a mí no me va a pasar absolutamente nada. Y si caigo yo, caen todos ustedes como moscas, porque yo sola no. Al final de la jornada, eso a mí, a mí, a mí, no me va a pasar ni pinga. A mí no me va a pasar nada, absolutamente nada, porque yo no fui la que lo publiqué en ninguna plataforma. Y esto no se va a quedar así, para que tú lo sepas. Esto no se va a quedar así. Todos ustedes van a ver lo que les va a pasar por estar formando toda esta pinguita, porque esto no se va a quedar así. Que esto no se va a quedar así. Ustedes pueden vivir convencidas que esto no se va a quedar así. Porque a ustedes no les importa ni cojones lo que pase, Frank. Ustedes no les importa ni pinga la historia de... Y sí, esto es muy apenada, pero no con ustedes, con Frank. Ese es el único que a mí me preocupa y que me duele, porque todos ustedes son unos cingados. Y todos ustedes van a ver lo que les va a pasar. A usted nunca le habían visto nadie. Ahora con este casito te estás dando a conocer. Y por eso es que estás haciendo toda esta pinga, por lai. Por lai, porque a ti no te importa ni pinga, Frank, ni el caso, ni un coño de tu madre, esos perros cingados. Todo esto fue para joderme a mí, pero se van a quedar con las ganas. Porque a mí no me va a pasar absolutamente nada. Y si caigo yo, caen todos ustedes como moscas. Porque yo sola no. Y ojalá, y como me dijo la familia de él, que este video sea para bien. Como ustedes lo hicieron para mal, ojalá que este video sea para bien. Para bien para Frank. Para que todo el mundo sepa que él es inocente. Que él no tiene nada que ver en esto.